Por los pasillos de este estadio, el grito ensordecedor de la afición hace retumpar los cimientos de este escenario. Me espera que está por terminar, acomódense, pongan todos los teléfonos en silencio. Están ocupados, sí, ahora mismo no hay espacio para reuniones. Prepárense, que se vieron partidos inolvidables. Quisiera poder decidirme por uno, pero no puedo. ¿Quién ganará? Qué bueno vernos de nuevo, gracias por elegirnos una vez más. Gracias a EA Sports por permitirnos vivir del mejor fútbol en el Civita Metropolitano. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempe Chiodi en la cabina. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. El Atlético de Madrid se enfrenta al Español de Barcelona. ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho, pero que no defrauden. Buena entrada. Estos son los 11 colchoneros, este es el equipo del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palos. Savitz trabajará junto a Hermoso en la defensa. Saúl saldrá con Coque en la mitad de la cancha. Y arriba, Morota formará con Antoine Griezmann en el ataque. Ah, allí me quito el término en gol. Lo saca Axel Witzel. ¿Pueden pasar a ganar acá? Bien salvado el balón. Pelota que va a dar ya con ganas. ¡Ufla! ¡Qué grande! Y el balón que continúa. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. El córner que llega al área. Termina así la jugada. Y ahí falta. Se viene un tiro libre que ha regalado al referí. ¡Toma! 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 Hasta ahí nomás llegó el ataque Zavitz El Atlético que pierde la pelota Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio Aleja la pelota de su portería Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral Y así romántica le adiós a la pelota No nos vamos a poner aquí a dirigir el partido por la referí Pero esto es roja señora Se tiene que ir, es roja para la referí Esto Fernando podría cambiar el empame Hay sustitución en el Aleti La tiene pegadita la raya Aguanta bien esa presión, la cuida Buena acción defensiva Zavitz Cook que la tiene Se viene un tiro libre por el Aleti Es bien como llega a meter esa pelota Griezmann Ahora Marcos Lloretti Jorge Resurrección Cook que Espectacular atajada Recorta bien y Valeria Criezmann que le pega Hace bien cortando la jugada Ahí le van a llegar encima Qué error tan grave La perdieron en un lugar impensado Buena posibilidad para una contra ahora Pelota para el Atlético de Madrid Pelota para el Atlético de Madrid Colenda pelota Meteo Griezmann Bárbaro Principito Y termina todo en nada Mira donde robaron la pelota Ahí está para darle tranquilidad a su equipo Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador Y el público se hace sentir Más atrás del centro Y es bueno Qué manera de perder el balón Cuidado con ese pase Buena pelota es el espacio Y está el primero del partido Iba a llegar en un momento u otro Les costó una barbaridad Pero lo que cuesta vale Esa presión pudo al fin concretarse y marcar el gol Mueve la pelota el Atlético de Madrid Abajo ahora en el marcador Nahuel Bolina Habrá dos minutos de tiempo adicional Coque Griezmann que lo recibe Vuelven con Saúl Llegamos al fin de los primeros 45 minutos En el Cívita Metropolitano Hoy nos está ofreciendo bastante poco Mario Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy no le ha salido nada Lo ha intentado pero con escasa fortuna Muchos sueños por delante Primero Que el cuadro colchonero Que pierde por un gol Salga a empatar el partido Comienza el segundo tiempo Se viene el Atleti ahora pisando el campo rival Saúl Axel Witzel con el balón No sé si se dan cuenta Pero están jugando con fuego Es la ruleta rusa esto Ahí recupera una pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Tremenda posibilidad ahora La transición rápida Esta no lo puede fallar Termina el peligro Con la intervención del guardameta Axel Witzel Va para Marcos Fiorente Pueden robar la pelota Marcos Fiorente Y ahí está Tiene la bocha otra vez Atento que parece buena Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque Marcos Fiorente Marcos Fiorente Grinsman que lo recibe Le queda todavía media hora El compromiso Marcos Fiorente Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Ambos técnicos Necesitan modificar Lo que tienen en el campo Con el 8 Saúl Níguez Le sustituirá Con el 5 Memor Nahuel Bolina Y si es Grinsman Nahuel Bolina Hasta acá llegó la cosa Para el rival Desde el club Queremos agradecerle Su apoyo Por eso la tienda Del estadio Tendrá hoy Un 20% De descuento En todos sus productos Se le fue el balón No más Grinsman Vuelve esa pelota El compañero Estamos ante posiblemente La mejor atajada Del partido Vamos a ver la banca El Atlético Va la pelota Desde el córner A la olla Ahí nomás se ve El peligro Marcos Fiorente Cuánta personalidad Para aguantar así Pasando la pelota Sin desesperarse Una vuel Bolina Con ella Ahora Marcos Fiorente Va cruzando la pelota Brillante atajada Del arquero Por ese cabecazo Sí, más que un cabecazo Para que lo hubiera Tirado un penal Por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien El arquero parado Entusiasmadísimo Va al arco rival Bueno, el centro Le cae un compañero Pero está encimado ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya nomás Reynildo Coque la tiene Ahora mismo El equipo visitante Está ganando Este partido No es por mucho Lo aguantarán Hasta el final Yo no creo que cambie Muchos esperando esto Van ganando un a cero Queda mucho tiempo Por delante Pero si se descuidan Cuidado que el compañero No está jugando mal Sin entrar en locura Debe darse prisa De momento Lo están haciendo bien Buscan el empate La lleva el Principito Pelota que va para Coque Ahí está Para el empate ¡Ahí está! Cerca del final Lo están empatando Con todo en contra Parecía Ahí está Cuando hay corazón Ahora es increíble Que no hayan defendido De la mejor manera En ese sitio La pelota En su área Era evidente Que iba a terminar El gol Pero Nos sorprende Lo mal Que defendió La defensa Con este gol Del empate Fíjate La alegría Del DT Es impresionante Hay tablas En el marcador Uno para cada uno Acá la referí Pica la falta Podría haber dado También la ventaja Se va a terminar El partido En los próximos 60 segundos Ahí espera Con la pelota A ver quién sube Y la ovación De la gente Para el Atlético Que como ellos También quiere ganar Se termina El partido Con todo y volado A ver el título De la mano De la mano Aquí está Dima